Y ahora sí, lo que todo el mundo está esperando, señores. Adivinen cómo quedaron las votaciones. Las votaciones se cierran en este momento y la gente, con una cantidad considerable, nos ha pedido que los encadenemos. ¡Esto va a estar rudo! Esto va a estar muy bueno. Mira, la verdad es que yo voy a disfrutar mucho de esas 24 horas. A ver, nada más quiero que quede claro, les advierto que no pueden romper la cadena. Si alguno de los dos rompe la cadena, quedan expulsados, pero de por vida de este programa. Tú también, abogado. ¿Hay alguna otra regla? Pues no, nada más que van a tener que dormir juntitos, a comer juntitos, a desayunar juntitos. ¿Qué petición? Ya que estamos de moda con los strippers y todo. ¿Por qué la cita que nos la di con unas strippers mujer? Oye, abogado, ¿qué te pasa? Pórtate bien. Soy escasado. Y luego no quieres que te digan cosas en redes sociales. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!